¿Qué? ¿Está lloviendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está lloviendo? ¿Era? ¿Cómo lo voy a poner para que se quite la lluvia? Al pemento ¿No te has volteado, güey? No, no me has volteado A ver, ponlo a otra vista ¡Jude la caja! ¡No sé! ¡Puta madre! ¡No le pedo! ¡Ya dale! ¡Apareció! ¡Jude la caja! ¡Ya! ¡Jude la caja! ¡No hombre! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡A regla doble pipa! ¡No te la quité, hombre! ¡No! ¡Ay! ¡Paga! ¡Ni pedo! ¡Ya dale ya!